En el Dhammapada, Buda dice que una persona sabia está más allá del miedo, y como resultado, es verdaderamente libre. Y hay una historia Zen que comparte un mensaje similar. Durante una guerra civil japonesa, un ejército estaba tomando el control de diferentes aldeas, y en una aldea todos se habían ido excepto el maestro Zen. Entonces, el general del ejército sintió curiosidad por saber quién era este hombre, y fue al templo a verlo. El general quería que el maestro Zen se sometiera a su voluntad, y cuando el maestro no se sometió, el general sacó su espada y dijo, —¡Tonto! ¿No lo ves? Soy el tipo de hombre que puede atravesarte con una espada sin pestañear. A lo que el maestro dijo tranquilamente, —¿No lo ves? Soy el tipo de hombre al que le pueden atravesar con una espada cuando quiere. Eso es la verdadera libertad, estar sin miedo. Porque mientras tememos a algo, esa cosa nos controla. Mientras temamos a la espada, siempre habrá un tirano detrás de ella tratando de controlarnos. Sólo una mente sin miedo es verdaderamente libre, incapaz de ser controlada por algo o alguien más. ¿Puedo entonces purgar la mente del miedo de una vez por todas? Eso es lo que nos interesa explorar. Y lo haremos a través del diálogo. La siguiente es una conversación entre un monje y un estudiante. El monje dice, —El miedo es cegador, es controlador. Si entras en un bosque, imaginarás que hay un oso entre los árboles y verás todo a través de ese miedo, en relación con ese miedo, lo que significa que no verás el mundo tal como es. El miedo proyecta al oso en cada rincón oscuro, en el susurro de cada arbusto, en el chasquido de cada rama. El miedo consume la mente, la distorsiona y la controla. Y por eso es cegador. El alumno dice, —Pero el miedo te protege, ¿no? Si crees que hay un oso en el bosque, tendrás más cuidado, lo que te mantendrá más seguro, ¿no crees? El monje, atento, responde. Eso es un mito. El miedo no te protegerá. Comprender que los osos existen, que hay osos en el bosque. Los peligros de los osos y cómo lidiar con esos peligros es lo que realmente te protege. La comprensión te protege, no el miedo. Y de hecho, el miedo impedirá que tu comprensión crezca. Hay una distancia entre la comprensión y el miedo. Un espacio. ¿Cómo impide el miedo que tu comprensión crezca? El miedo impide que tu comprensión crezca cuando conduce a la fijación en la imagen que produce miedo. Si tienes miedo de que alguien te esté siguiendo, lo proyectas en cada rincón oscuro, en cada callejón, en cada coche que circula detrás de ti. El miedo es un anteojo que te impide en gran medida ver el mundo. Piensa en la última vez que tuviste miedo en el bosque. ¿Te detuviste para asimilar nuevos puntos de vista, observar nuevas formas de vida y analizar el mundo de una manera nueva? ¿O estabas tan obsesionado con la imagen que te producía miedo, que era todo lo que podías ver y pensar? El miedo te impide aprender. Si tienes miedo de que alguien entre en tu casa, las puertas nunca te parecerán lo suficientemente cerradas. Seguirás comprobando. ¿Están cerradas? ¿Siguen cerradas? ¿Qué tal ahora? Has visto que la puerta está cerrada, pero sigues comprobando. ¿Por qué? El miedo no permite que la mente actualice sus conocimientos. No te deja aprender. Entonces, ¿cómo supero el miedo? ¿Cómo lo borro de mi mente? Para superar el miedo, hay que arrancarlo completamente desde la raíz. Así que, vayamos a la raíz del miedo. Bien, ¿por dónde empezamos? Concibamos que el miedo es producido por el pensamiento. La idea de que un oso te ataque, o de perder tu dinero, o de perder a un ser querido, produce miedo. Entonces, el miedo surge de una imagen de dolor futuro. Entonces, ¿por qué tengo estos pensamientos? Todos los pensamientos surgen del deseo. El deseo de protegerse del dolor, físico o psicológico, conduce al miedo. Piénsalo. Si deseas mantenerte seguro, comenzarás a imaginar todas las formas en que la seguridad puede verse amenazada. Pensarás, ¿y si alguien choca conmigo mientras conduzco? ¿O qué pasa si la casa se incendia mientras duermo? ¿O qué pasa si todos se burlan de mí? ¿O qué pasa si hay una serpiente en la hierba? Y todas estas imágenes crean miedo en la mente. Está bien, pero el deseo de protegerse del dolor parece razonable. ¿Qué tiene de malo? ¿Crees que es razonable? Me parece bien. Echemos un vistazo más de cerca, así lo es. ¿Puedes protegerte del dolor? Un tornado puede destruir tu casa mañana. No puedes controlar eso. Un coche podría desviarse de la carretera y atropellarte. No puedes controlar eso. Alguien más puede enfermarte. No puedes controlar eso. La protección contra el dolor no está en tus manos. Está en manos del destino. Con el debido respeto, eso suena tonto. Pero entonces, ¿estás diciendo que debería dejar mi seguridad en manos del destino? ¿Entonces debería cruzar la calle con los ojos vendados? ¿Debería quedarme en la cama y no hacer nada? ¿Dejar que el destino se encargue de todo? No. Me estás malinterpretando. El punto es comprender que real y absolutamente no tienes elección. podrías construir un búnker subterráneo súper seguro y una supernova aún podría destruir la tierra. O podrías resbalar en un mal lugar. Puedes aislarte del mundo, pero seguirás sintiendo el dolor de la alienación, el aislamiento y la soledad. Puedes cruzar la calle con los ojos vendados si quieres, pero probablemente te atropelle un coche. Puedes quedarte en la cama todo lo que quieras, pero probablemente te oxidarás por dentro. Digo que hagas lo que hagas, el destino tendrá la última palabra. O para ponerlo en otras palabras, hay un factor que no controlas y que de hecho olvidas cuando fantaseas sobre las vidas de otros. El destino decidirá en parte las consecuencias de tus acciones, pero sí puedes controlarlas a ellas, a tus acciones. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, estás de acuerdo en que tu seguridad está en última instancia en manos del destino. No podemos avanzar a menos que tú lo hagas. Sí, pero ahora tengo miedo del destino. ¿Y si el destino decide proveerme dolor? Sí, se ve que todavía tienes dos miedos, el miedo al destino y el miedo al dolor. Entonces, comencemos por comprender el destino. Cuando lanzas una pelota al aire, el destino de esa pelota, hasta donde sabemos, es volver a caer. Cuando un avión actúa de acuerdo con las leyes aerodinámicas, el destino del avión es volar. Cuando el agua alcanza una determinada temperatura, el destino de esa agua es evaporarse. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, el destino es como el comerciante o el contador con el que todos comerciamos. Hay un contrato por el cual el destino comercia. Y lo mejor que podemos hacer es intentar entender ese contrato. Al conocer los términos de ese contrato, puedes disminuir el dolor que recibes del destino con el tiempo. Vayamos entonces al miedo al dolor. Este es el miedo final, para decirlo de alguna manera. El miedo a que el destino me dé dolor. ¿Y cómo supero este miedo final? Pues hay dos cosas que tienen que ser ciertas para eliminar este miedo. ¿Qué pasa si el dolor que te da el destino es innecesario? ¿Cómo te haría sentir eso? Eso me daría resentimiento. El destino no pudo haberme dado ese dolor, pero lo hizo. Me sentiría enojado con el mundo por eso. Y le tendría más miedo al destino. Porque él puede darme dolor cuando no lo necesito, en cualquier momento, y no me enseñará nada. Todo eso sería horrible. Exactamente. Entonces, lo primero que debe ser cierto es que el dolor que recibimos es necesario. ¿Aceptas eso? Está bien, lo acepto. Pero todavía tengo miedo de sentir el dolor. Esto nos lleva a mi segunda pregunta. Si el dolor que te da el destino es insoportable, ¿cómo te hace sentir eso? Pues asustado. Tengo miedo de recibir un dolor que no puedo soportar. Entonces, esa es la segunda cosa que debe ser cierta para eliminar el miedo. Cada dolor que te da el destino es soportable. Entonces, cuando crees que el destino te proporciona un dolor necesario y soportable, el miedo desaparece de la mente. En el Dhammapada, Buda dice que una persona sabia está más allá del miedo. Y como resultado, el miedo es verdaderamente gratis. Si tú entiendes que no hay ser que pueda evitar estas cuestiones inherentes de la vida, comprendes que estás haciendo un esfuerzo y alimentando fantasías innecesariamente. Y si no puedes comprender que nadie controla esos factores, estás mal posicionado como ser humano. Estás en el narcisismo. El miedo es una barrera que impide que la mente aprenda. Y la fuente del miedo es nuestro deseo de protegernos del dolor. Pero no podemos protegernos del dolor. Nuestra protección está en manos del destino. El destino se negocia mediante un contrato. Y es posible aprender este contrato y disminuir la cantidad de dolor que recibimos en la vida. Pero para eliminar completamente el miedo de la mente, dos cosas tienen que ser ciertas. Cuando el destino nos causa dolor, es necesario y soportable. Y sólo cuando el miedo desaparece, podremos ser libres, sin el control de nadie. Tal vez podamos resumir esta enseñanza en una frase de Gautama Buda, busca la paz dentro de ti. No la busques afuera porque no pertenece a ese dominio. Gracias por acompañarnos hasta aquí, amigos de Invictus. Y no olvides suscribirte y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta la próxima.